qué tal amigos hoy vamos a hacer una presentación por ya canto este es el centro de la villa sacando y también vamos a conocer el durazno y una hermosa atascada hoy fue así como comenzamos por nuestro camino hacia el durazno claro cualquiera con una camioneta podía ir a 100 kilómetros por hora pero nosotros no queríamos arruinar el auto por este camino riquioso y acá todo está los duraznos estamos yendo por un camino riquioso ruoso el durazno debíamos ir por este camino con mucho cuidado ya que era bastante rústico y teníamos que cuidar nuestro vehículo porque ahora estábamos en bajada pero luego tendríamos que subir esos dos kilómetros parecían no terminar nunca y así encontramos un vehículo que iba en nuestra misma dirección con mucho cuidado y debíamos tener mucho cuidado porque el camino no era muy seguro y nosotros veníamos en bajada y los carteles decían que debíamos darle prioridad a los vehículos que estaban en su vida y así nos pasaban varios vehículos que se ve que ya conocían este camino pero nosotros íbamos cuidadoso y el gps nos decía hacia la derecha como era nuestra primera vez giramos hacia la derecha y esperábamos llegar al durazno el pueblo donde iban a darnos duraznos gratis pero no fue así punto neutro iban a darnos duraznos gratis y vamos en bajada cecilia tenía mucho miedo yo iba manejando poniendo punto neutro para no desesperar y los autos que iban subiendo tenían la prioridad y así fue como llegamos hasta el centro del pueblo debíamos cruzar este puente esto no tenía mucha dificultad solamente debíamos cruzar este puente que atravesaba un arroyo siempre debíamos guiarnos por el gps y por nuestra intuición porque no había mucha señalización hasta que llegamos al lugar más alto debimos estacionar nuestro vehículo y y ya a partir de aquí valernos de nuestros propios medios el lugar era maravilloso la montaña parecía darnos todo aquello que habíamos soñado un lugar paradisíaco en el medio de la naturaleza pero debíamos tener cuidado al bajar eran rocas bastante peligrosas para escalar comenzamos a bajar hasta que al fin llegamos a esa cascada maravillosa que se veía desde los mapas y que tanto habíamos deseado el agua es cristalina y mucha gente se encontraba en este lugar el durazno cumplía con lo que prometía un lugar paradisíaco interesante el día is intacto la montaña hacia arriba la montaña el wealth tiene que comer hasta el parque hacia arriba Pero en este lugar que estábamos, que es la Cascada del Durazno, decidimos sumergirnos en sus profundidades y el agua es transparente, pero había que tener cuidado. Yo con mucho miedo me comencé a sumergir, pero no me atrevía a llegar hasta la otra orilla. Sin embargo, no es nada peligroso. Casi más peligroso podía llegar a ser el descenso y el ascenso en el vehículo para llegar hasta este lugar. Pero aquí era todo maravilloso. Y estábamos felices y así regresamos a Yacán, a su plaza central. Yacanto y su tranquilidad nos invitaba a sumergirnos dentro de sus bosques. Y dentro de esos bosques comenzamos a caminar. Y así, en el atardecer de su naturaleza majestuosa, nos perdimos. Y el GPS se volvía loco y no lográbamos conseguir el camino de regreso. Y entre idas y vueltas, entre esos parajes maravillosos, al fin, luego de muchas horas de caminar y de estar cansados por haber estado en el durazno, logramos encontrar un cementerio. Y si el cementerio estaba aquí, quería decir que lograríamos llegar a la civilización porque en realidad nos encontramos perdidos, porque ya estaba oscureciendo y teníamos miedo a la oscuridad de esa inmensidad de naturaleza implacable. Y después de casi habernos perdido, Cecilia, ¿cómo llegamos? Sano y salvo gracias a mi marido. Y gracias al señor Google Maps, al que le debemos la vida porque nos iba guiando por todos lados. Pero casi, casi nos perdemos en el medio de esa inmensidad, en el atardecer. Se lo estaba haciendo de noche. Pero logramos llegar sanos y salvos a nuestro hogar. Dulce hogar. Ay, ya canto. Cada día te quiero más. Gracias. Buenas noches. Gracias. Benefo Gracias.